El senador Emilio Gamboa puntualizó en mantener una elección transparente, sin intromisiones gubernamentales. Externó a su partido denunciar estos actos ante una supuesta elección de Estado, encabezada por el gobernador Rafael Moreno Valle. Estamos vigilando que se lleven elecciones limpias y transparentes. Habrá sin duda alguna si eso ocurre, inconformidades. Estamos en nuestro derecho. Nosotros lo que hemos venido pregonando en todas partes del mundo, en todas partes de México, es campañas limpias y transparentes, no campañas de guerra sucia. Si hay pruebas de que el señor gobernador esté interviniendo, le pido a las autoridades de mi partido, con pleno respeto. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz. ¡Gracias!